Llegan a América las noticias de la invasión napoleónica a España y las abdicaciones del rey Carlos IV y hijo Fernando VII en favor de José Bonaparte. Comienzan el caos y la incertidumbre. En Nueva España, dos corporaciones toman posturas distintas. Hola a todo el mundo y sean bienvenidos a un episodio más de Construyendo la Historia. El día de hoy veremos el movimiento juntista en la América Española. Acompáñenos. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1808 fueron llegando a los puertos y ciudades americanas las noticias de las abdicaciones de Bayona, del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, el nombramiento de José Bonaparte como José I y la creación de las juntas provinciales en toda la península ibérica. La incertidumbre era terrible. ¿A quién debían obedecer? Desde la metrópoli Joaquín Murat, duque de Berg, a través del Consejo de Castilla, exigía el reconocimiento del hermano de Napoleón Bonaparte, José I. Por otra parte, corría el rumor de que la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, quien estaba en Río de Janeiro exiliada junto con su esposo Joao, el soberano portugués, reclamaría sus derechos monárquicos. Por último, fueron llegando a América los representantes de las distintas juntas peninsulares como las de Oviedo, Sevilla y Asturias. Cada una reclamaba para sí el reconocimiento y la obediencia, y pedía el envío de remesas y recursos monetarios para solventar los gastos de la guerra contra el invasor. Por esta razón, en América se comenzó a hablar de la inexistencia de un gobierno legítimo, y ante la incertidumbre, era importante tomar el camino que respondiera a las preocupaciones y expectativas de los americanos. Esto llevó a que, al igual que en España, se organizaran juntas patrióticas o juntas de gobierno y que se programaran cabildos abiertos en distintos lugares, en donde se pudo alcanzar buena participación popular. Unas juntas eran partidarias de la soberanía del rey de España, otras eran autonomistas y otras más fueron independentistas, aunque con el transcurso de los acontecimientos en la metrópoli, estas últimas se impusieron frente a las demás. La Capitanía General de Guatemala se mostró leal a Fernando VII y el Ayuntamiento guatemalteco convocó a una junta general que obedeció las instrucciones de la Junta de Gobierno de Sevilla y fue ganando más derechos. Pero la prolongación de la guerra y la invasión casi total de la península brindó la oportunidad para que se hicieran motines, levantamientos populares, revoluciones e insurrecciones. En el caso de Perú, la élite criolla permaneció fiel a la monarquía española, acatando la autoridad del virrey José Fernando de Abascal, pero al mismo tiempo las provincias optaron por organizar sus juntas de gobierno con el argumento de que el pueblo debía autogobernarse mientras el rey de España retomaba el poder. En Quito, el gobierno virreinal temeroso del estallido de una rebelión autonomista detuvo a varios dirigentes acusados de conspirar para conseguir la independencia y se formó una junta de gobierno que realizó reformas económicas para ganar apoyos. Sin embargo, fracasó en adherir a las demás provincias las cuales se fueron en su contra dando inicio a una guerra civil. En Buenos Aires se produjo el movimiento revolucionario que mediante cabildo abierto decidió el traspaso de la soberanía popular a una junta de gobierno que asumió el poder y se comprometió con un movimiento autonomista, el cual fue combatido por el virrey Abascal a quien le estallarían revueltas a favor de Buenos Aires en el Alto Perú que condujeron al quiebre del fidelismo peruano. La primera junta de gobierno de Montevideo se dio como consecuencia de la movilización popular en septiembre de 1808 y tuvo una tendencia nacionalista fortaleciendo las instituciones políticas y entrando en conflicto con Buenos Aires. Por su parte, la primera junta de gobierno que se estableció en Santiago de Chile fue el 18 de septiembre de 1810, esto debido a la debilidad e impopularidad del gobernador Francisco Antonio García Carrasco y expresó su fidelidad a Fernando VII logrando legitimar la autonomía política producto de la crisis monárquica. Otras circunstancias ocurrieron en Caracas, donde en un principio el capitán general intentó la formación de una junta similar a la de Sevilla que integrara a la mayoría de estamentos de la población. Sin embargo, el proyecto no prosperó, aunque sería retomado por el oidor Antonio Fernández de León y por Francisco Rodríguez del Toro para defender y conservar los dominios para Fernando VII. No obstante, serían apresados por las autoridades, aunque finalmente serían absueltos. Como consecuencia del movimiento revolucionario del 20 de julio de 1810, se constituyó en Santa Fe de Bogotá la Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada para velar por la seguridad del virreinato y defender la soberanía del pueblo en la persona de Fernando VII, con la condición de que viniera a gobernar en este territorio y con una constitución política que le diera el pueblo. A su vez, la Junta convocó al primer Congreso Nacional y organizó las ramas de la administración, dando inicio a la formación del Gobierno Nacional de la Futura República de Colombia. El virreinato de Nueva España era gobernado por el militar gaditano José de Iturrigaray, conocido por sus excentricidades, dispendio y corrupción, pero también por su alta aceptación entre el pueblo y por haber ejecutado la polémica consolidación de vales reales durante su administración. El virrey se enteró el 8 de junio de las abdicaciones de Bayona, ante lo cual actuó dubitativo por el temor de perder su puesto. Ante esto, la real audiencia sería la que tomaría la batuta. Esta era un tribunal superior de justicia que actuaba en forma colegiada pero también realizaba funciones administrativas y ejecutivas. Estaba conformada principalmente por españoles y en aquel momento era presidida por el regidor Pedro Catani, pero realmente dirigida por los oidores Guillermo de Aguirre y Miguel Bataller, y se convirtió en la principal defensora de los intereses realistas en Nueva España. La audiencia convocó a la llamada reunión de Real Acuerdo, que decidió declarar nulas las abdicaciones de los reyes, rechazar la intervención extranjera y suspender la consolidación de vales reales. Los criollos se aglutinaron en torno al Ayuntamiento de la Ciudad de México, institución encargada de solucionar los problemas cotidianos de la ciudad por medio de la recaudación y distribución de los impuestos, y que a finales de la época colonial empezó a ser conformada mayoritariamente por españoles nacidos en América como los índicos Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcarat y Ledesma, que junto con el fraile peruano Melchor de Talamantes y el alcalde del crimen Jacobo de Villaurrutia, concibieron una propuesta para declarar inválidas las abdicaciones de Bayona por haberse obtenido de forma violenta e involuntaria y por ser contrarias a la voluntad de la nación que había nombrado a los borbones como sus legítimos gobernantes, por lo que, al estar ellos imposibilitados de ejercer sus funciones, entonces la soberanía quedaba depositada en el pueblo y los tribunales como sus legítimos representantes, quienes debían conservar el reino para los monarcas cuando estos regresaran, esto basándose en las antiguas leyes españolas pero también en las nuevas ideas ilustradas y dejando implícito la tesis de la autonomía. Dicha propuesta fue presentada ante Iturrigaray, quien la apoyó pues se veía beneficiado de ella ya que lo mantenía en su puesto. La propuesta fue presentada en la reunión de real acuerdo para su análisis, pero los oidores la rechazaron categóricamente calificándola de inadecuada y contraria a las leyes fundamentales de la legislación, argumentando que el ayuntamiento no estaba facultado para asumir la voz de todo el reino y que el título y nombramiento que pretendían otorgar a Iturrigaray eran contrarios a todos los marcos de referencia legal conocidos. A continuación los criollos se dispusieron a elaborar un nuevo proyecto que esta vez convocara a una junta representativa o un congreso nacional para organizarse en la defensa virreinal ante la amenaza de un desembarco de tropas francesas, dejando intacta la fidelidad monárquica, imitando lo que se hacía en la península y sin desconocer el mando supremo de Iturrigaray pues la junta serviría como un contrapeso a su poder, todo ello requería mayor autonomía. Primo de Verdad presentó nuevamente el plan de los criollos al virrey quien tembroso de la pronta llegada de las órdenes del general Murat, lugarteniente general de Napoleón, convocó a una nueva junta. Por otra parte el 28 de julio llegaron a Nueva España las noticias del levantamiento popular en Madrid que fueron recibidas con gran animosidad entre la población. El 3 de agosto el ayuntamiento entregó al virrey su respuesta a la real audiencia argumentando que tomó la voz del reino por ser legalmente la cabeza de todos los territorios de la América septentrional española y volvieron a insistir en el asunto de la soberanía para justificar el nombramiento de cargos provisionales, aunque sin dejar de reconocer la vigencia de las autoridades e insistiendo en la necesidad de la junta presidida por el virrey y de no dar pie a nuevas suspicacias. Iturrigaray reafirmó su apoyo al proyecto de los criollos cuando lo convencieron de que la junta no le restaría autoridad y envió las representaciones al real acuerdo que nuevamente rechazó el plan porque consideraba poco claros sus objetivos y desconfiaba de sus intenciones. La audiencia pensaba que la propuesta de los criollos conduciría a la independencia y que Iturrigaray sería coronado rey de la nueva nación. No obstante el virrey igualmente convocó a una junta para el 9 de agosto en la cual tras el discurso inaugural de Iturrigaray tomó la palabra primo de verdad para defender la propuesta criolla, argumentando que, según las tesis de los más importantes filósofos y juristas europeos modernos, la forma legal y segura para lograr los designios de la nación era formar una junta de sus miembros más respetados y destacados e insistió en que, a falta de rey, la soberanía debía devolverse al pueblo y, por ende, solicitó no reconocer a la Junta de Sevilla y formar una propia jurando lealtad a Fernando VII. Estas ideas no eran tan novedosas, pues estaban sancionadas en el derecho medieval y castellano. Sin embargo, la audiencia replicó y el oidor Aguirre cuestionó el concepto de pueblo en el que, según Iturrigaray, había recaído la soberanía, pues las autoridades constituidas no lo eran según el sentido que él sugería. Respuesta a la cual el síndico no contestó. Finalmente, la Junta prometió desconocer las autoridades no procedentes del legítimo soberano y reconocer sólo a las juntas ratificadas por Fernando VII, rechazando así la propuesta de los municipios, alegando que al ser Nueva España un pueblo subordinado y no principal, no tenía derecho a convocar cortes o juntas generales. A pesar de haber rechazado su proyecto, los miembros del partido criollo se anotaron una victoria, ya que tampoco se reconocieron a las juntas españolas. Iturrigaray comunicó por carta a la Junta de Sevilla que, impedido de reconocerla, asumía la soberanía del virreinato de la Nueva España y prometía de cualquier modo auxiliar a la metrópoli. Pero a finales de mes, llegaron a Nueva España los representantes de la Junta de Sevilla, Francisco Jauregui y Juan Gabriel Java, pidiendo el voto de lealtad a Fernando VII, el reconocimiento de su junta y el envío de ayuda económica a la península. Por lo que Iturrigaray convocó a una nueva reunión el 31 de agosto, en la cual insistió junto con el ayuntamiento en la imposibilidad de reconocer a la Junta de Sevilla, pues ya se había votado en contra. Pero finalmente la audiencia se impuso y decidió reconocerla a pesar de haberse opuesto a ello anteriormente. No obstante, al poco tiempo llegarían los representantes de la Junta de Oviedo a pedir lo mismo, por lo que el virrey convocó inmediatamente a una nueva reunión donde demostró la mentira de los representantes de Sevilla, pues en España había un caos de juntas y todas se llamaban a sí mismas supremas y soberanas, por lo que el Real Acuerdo decidió no reconocer a los representantes ibéricos y despedirlos. Así pues, Iturrigaray decidió girar los oficios respectivos a todos los cabildos seculares para que eligieran y enviaran a sus representantes para la formación de la Junta General. Esto a pesar de las súplicas y amenazas de los opositores a la medida que, como ya se mencionó, le veían como el germen de la independencia. El día de la Junta del 9 de septiembre se hizo el recuento de los votos para saber si se concedería el reconocimiento a la Junta de Sevilla y mayoritariamente se apoyó la propuesta de Villaurrutia que sugería enviarle apoyo económico pero sin reconocerla hasta asegurarse que tenía el respaldo del rey y mientras tanto convocar a un congreso nuevo hispano. Esto a pesar de la férrea oposición de los oidores que exigieron mayor claridad por parte del alcalde del crimen. Por otro lado, en aquellos días continuaron apareciendo y circulando varios rumores acusando de pretensiones monárquicas al virrey. El día 12 Villaurrutia presentó su defensa argumentando que a pesar de que las leyes de Indias prohibían la formación de juntas, lo mismo hacían las de Castilla y los españoles habían convocado las propias para hacer frente a la crisis, por lo que el alcalde reafirmó su propuesta de un congreso aunque limitado en tamaño y funciones. El ayuntamiento pidió que el examen del proyecto se pospusiera por 30 días para preparar otro más detallado que sería elaborado por primo de verdad, pero el tiempo de las argumentaciones pacíficas había terminado y el consulado de comerciantes de Veracruz y sus socios, temerosos de perder influencia en el nuevo gobierno, organizaron un golpe de estado liderado por Gabriel del Yermo que se ejecutó el 15 de septiembre cuando tras sobornar a la guardia virreinal, el mercader reunió a su gente en la plaza mayor y hacia la medianoche entraron sin problemas al palacio de Iturrigaray a quien detuvieron en su habitación mientras dormía, acusándolo de alta traición y fue trasladado junto con sus dos hijos mayores a la inquisición donde se le encarceló. En la madrugada del 16, otros grupos entraron por la fuerza a los domicilios de los cabecillas del partido criollo y los detuvieron, con excepción de Villaurrutia. Horas más tarde se reunió nuevamente el real acuerdo para declarar a Iturrigaray separado del mando y decidir quién sería su reemplazo, esto sin respetar la voluntad del ex virrey, por lo que se decidió por Pedro de Garibay que era el militar más antiguo. Irónicamente, la decisión se justificó alegando que el virrey había sido depuesto por el pueblo. El golpe de estado también sería reivindicado por la jerarquía eclesiástica, no obstante, aquel acto fue condenado por los criollos que realizaron protestas y movilizaciones populares a favor de Iturrigaray y en contra del nuevo gobierno que era a todas luces ilegítimo y además había sancionado la posibilidad de desplazar por la fuerza de las armas a la más alta autoridad virreinal. Algunos de estos criollos se unirían a las conspiraciones de 1809 y 1810. Iturrigaray y su familia fueron enviados a España donde fueron juzgados por conspiración y peculado. La primera acusación no prosperó por la amnistía dada por las cortes de Cádiz, pero la segunda continuó y el antiguo virrey fue sentenciado póstumamente a pagar 384.241 pesos por sus desfalcos. En cuanto a los líderes criollos, Primo de Verdad murió al poco tiempo en su celda de manera misteriosa, quizá envenenado. Talamantes fue declarado culpable de 120 cargos, pero antes de ser enviado a España falleció a causa de una epidemia de fiebre amarilla. Azcárate fue remitido a prisión domiciliaria a causa de su mala salud y recobró la libertad en 1811 por el indulto de las cortes de Cádiz y seguiría involucrándose en la política del virreinato y el México independiente hasta su fallecimiento en 1831. Finalmente, Villaurrutia recibió varias acusaciones por su cercanía al partido criollo, las cuales no prosperaron, aunque quedaría muy manchado. Pese a ello, continuó desempeñando cargos públicos hasta su muerte en 1833. En lugar de solucionar el problema de autoridad en la Nueva España, el cruel derrocamiento de Iturrigaray exacerbó las divisiones en el virreinato, sobre todo al extremar las posturas defendidas por el ayuntamiento y la audiencia. En julio de 1809, la Junta Suprema Central, enterada de los acontecimientos, nombró virrey interino al arzobispo Francisco Javier Lizana y Beaumont, en cuyo mandato creó la Junta de Seguridad y Buen Orden para perseguir los casos de infidencia, término que abarcaba desde conspiradores hasta personas que en público expresaran opiniones contrarias a las autoridades locales y la monarquía. Los proyectos del ayuntamiento siempre fueron sinceros, deseando expresar su lealtad y defender a la corona española ante la invasión francesa, imitando a los mismos peninsulares y buscando conseguirlo por la vía pacífica y legal, pero fueron violentamente impedidos. La propuesta autonomista de 1808 fue retomada por las conspiraciones de Valladolid y Querétaro, así como en el inicio del levantamiento insurgente. Si bien, algunos radicalizaron sus ideas hacia la independencia, como el cura Miguel Hidalgo, la mayoría se mantuvo fernandista hasta 1814 y culparon de la insurrección directamente al golpe de estado contra Iturrigaray. Los cuatro líderes criollos pagaron su heroica osadía a un precio muy alto, incluso con la vida y el martirio como en el caso de Primo de Verdad y Talamantes, pero la idea que sembraron con ayuda del partido criollo en aquellos 100 días de 1808, germinó dos años después al surgir el levantamiento que conduciría a la independencia de la nación. Pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Les recuerdo que si a usted le gustaría conocer más sobre todo este tema de la invasión napoleónica a España o sobre la consolidación de vales reales o sobre las conspiraciones que dieron paso a la independencia, pues le recuerdo que ya tengo varios videos dedicados al respecto en este canal y los invito a verlos. Y sin nada más decirles que espero que se suscriban, que le den me gusta, que compartan y sobre todo que todos construimos la historia. Hasta pronto.